Buenas. Buenas tardes. 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 Al final estamos tomando un picatoste con un pan que por dentro es muy jugoso, muy blandito, acompañado con esta crema de morcilla, que es simplemente comprar una morcilla buena. Nosotros no la hacemos, la morcilla que hace la base de muchísimas cebollas, de sangre y muchas especies. Y nosotros lo que hacemos simplemente es una buena morcilla de cardera, de algún carnicero, algún producto de la zona buena. Emulsionamos en caliente con un poquito de aceite de oliva y le añadimos ese toque de miel de caña. Una vez frito el pan, tenemos este panecito que tiene mucho brillo, queda muy crujiente por fuera. Ahora cuando enfríe, pues queda como cristalizado del azúcar al freírse, se le da como ese toque de cristalino. Lo abrimos con mucho cuidado. Y ya con la manguita, con la crema, el pan lo intentamos poner caliente y la crema ponerla fría para que dé ese contraste de sabores. Esto es un aperitivo de bienvenida en el restaurante, una pequeña tapa dentro de un menú de degustación que a lo mejor son 12, 14 platitos. Y estos serían como los aperitivos, como son. Lo cubrimos con un toque de kiko. Le da ese aporte salino y le da un toque también crujiente que combina muy bien con las especias de la morcilla. Esto sería una pequeña tapa, una versión de la morcilla en caldera de aquí, que es muy típica de los bar y de las tabernas de Linares. Pasamos el aperitivo de la morcilla y después bajo y lo paso. Este es el agua de pipirrana. El agua de pipirrana es este. Mucho picado. Huevas, ¿no? Por otro lado. Vamos a hacer también otro pequeño plato, otro platito en versión a ese homenaje a la pipirrana de la tierra, ¿no? A ese tomate picado con su pimiento, su cebolla, con todos esos aliños que en cada casa tiene su versión de su pipirrana. Hay quien le pone atún, hay quien no, hay quien le echa aceituna, hay quien no. Nosotros lo que hacemos es cogemos todos los ingredientes de la pipirrana, lo machacamos bien, lo trituramos, picamos, lo que queráis, y lo ponemos en un bol y lo dejamos macerar por lo menos 12 horas. Una vez que lo hemos dejado macerar, lo que cogemos y lo filtramos. Lo pasamos por un coladón muy fino con una tela y obtenemos un agua. Vamos a poner aquí. A ver si se ve. Obtenemos el agua de vegetación de la pipirrana, es una agua translúcida, transparente, que tiene todo el sábado una pipirrana de Jaén. Al final son los mismos ingredientes, lleva tomate, lleva un poco de cebolla, pimiento verde, rojo, nosotros le ponemos luego aparte un poco de pepino. Y esta pipirrana la acompañamos de una trucha. Compramos unas truchas de aquí, de la zona de Aguasmula, en Cazorla, unas truchas grandes que están en unas temperaturas de agua muy fría, que tienen una musculatura muy fuerte con muchísima grasa. Y lo que hacemos es limpiarlas bien, quitarle las espinas, pasarlas por sal, un poco de azúcar y las dejamos 24 horas en cámara. Como si se hiciese un salmón marinado, cualquier historia así. Una vez que lo tenemos, la pasamos, racionamos en bolsita y envasamos el vacío con un aceite, con un poco, un aceite temprano, un poco de zumo de naranja y un toque de soja. Y la mantenemos así. Por otro lado, esa verdura que lleva la pipirrana, pero muy picadita, unos taquitos muy chicos, es con lo que se le pone todo menos el tomate, el pimiento, la cebolla, pimiento verde y rojo y cebolla. Le ponemos su toque de comino, su toque de vinagre de jerez. Y acompañamos también una cebolla encurtida. En este caso usamos cebolla morada, sobre todo por darle un aspecto visual un poco más bonito y darle color al plato. Que simplemente lo que hacemos es cortarla muy fina, muy fina, muy fina. La cubrimos con un poco de sal y limón y la dejamos mazarar. Esa cebolla suda, se queda pochada, se queda como encurtida y luego nos queda con esta textura así, que es muy melosa, con ese toque de limón que queda genial para la plata. Buenos días. Vamos a poner una hoja de capuchina. También producimos, vamos, aquí en Linares, una empresa que se llama Brote de Jaén, que están empezando, que están haciendo flores y germinados para la hostelería. Una hueva de la propia trucha. Nos aporta yodado, nos aporta sabor salado, que combina muy bien con el conjunto del plato y la frescura del plato. Y por último, a nosotros nos gusta ponerle un toque de pepino. Hay quien le pone la pipirrana y quien no, nosotros se lo ponemos, pero con un toque un poco diferente. Montamos una especie de espumita, un aire que se llama. Es pepino simplemente triturado. Una vez que está triturado, lo dejamos decantar y obtenemos este agua verde con todo el sabor a pepino. Le ponemos un poquito de lecitina de soja para que no emulsione bien. Y listo. Este es un plato que llevamos haciendo en un restaurante, no sé si ocho o diez años, y con el que hemos tenido varios premios, varios reconocimientos importantes. Y terminamos con un buen aceite de oliva picual. En este caso usamos picual porque el picual nos da ese verdor, ese fresco, que tiene también la propia pipirrana, ese tomate verde, esa elegancia. Y hace que nos potencie todo el sabor a tomate, a hierbas. Me juntamos siempre que sea un picual temprano y de muy buena calidad. Bueno, pues esta sería nuestra segunda propuesta. Una pipirrana con trucha de cazorla. Nosotros, para que degustéis, de una manera más sencilla para poderla preparar para las tapitas que hemos traído, hemos preparado una crema de esa pipirrana con la hueva de trucha y un poquito de la trucha para que podáis probarla y más o menos lleve el mismo sentido de sabor. La vamos a pasar ahora. A lo mejor alguien me eche una mano y yo paso una y... ¿Alguien por ahí? Esta hay que ponerle cuchara. Vamos a terminar de poner la cucharita. La toda ahí. Aquí, en esta versión que van a probar, es como una crema, una especie de salmorejo, hecho con ese sabor de pipirrana, con todos los ingredientes de la pipirrana. Tiene gluten porque está... Lleva la emulsión del aceite de oliva temprano también. Con un poco de pan. Estamos por aquí. Por aquí. Vale. Bueno, voy a recoger aquí para el siguiente plato. ¿Vaya, otra bandeja por el otro lado? ¿Puedo ir más rápido? Vale. Gracias. Vale. ¿Pasáis para allá? Nada. Bueno. Sí, hombre. No hay de qué. ¿Ya? Ya. Bueno. La última etapa que hemos preparado es un poco reconocimiento o recuerdo de... Mi tía era propietaria de la pastelería Feliz de Amos, la originada antiguamente. Y yo recuerdo de chico, de ahí la gente a tomarse ese postrecito, ese tocinillo de cielo con su copita de mistela o vino dulce. Y yo es algo que me gusta, que lo recuerdo y bueno, lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Entonces, hemos interpretado ese tocinito de cielo como esa parte final de una tapa, ¿no? Como esa salida de tapa y al final tomarte ese postre allí, ¿no? Por eso ha sido esta versión de postre. Bueno, lo que hemos hecho, hemos elaborado un tocino de cielo tradicional, a base de yema de huevo, de almibas y cocido al horno. Nosotros los cocemos al vapor, pero bueno, el baño María, como cada uno tenga su receta. Una receta sencilla. Lo que hacemos luego, una vez que lo tenemos terminado, es en un bol, con una varilla, emulsionarle como si fuese una maonesa, aceite de oliva virgen extra. En este caso, una arbequina, muy temprano también, con muchísimo aroma y nos continúa ese dulzón del tocino. El aceite de arbequina, el de cosecha temprana, tiene ese punto dulce, que es el que me gusta a mí para este tipo de platos. Y luego ponerle ese contraste a través de otros ingredientes. Hemos elaborado esta crema, un tocinillo. Emulsionado con aceite de oliva. Sí, ahí. Lo hemos emulsionado con aceite de oliva. Y tenemos esta crema. Un poco dulce, un poco dulce, pero bueno, a mí me gustaba que fuese así para recordar ese local y ese ambiente. Ahora le aportamos unos toques de naranja para darle un toque de acidez y que el plato no nos empalague demasiado. Nos refresque un poquito. Pues lo suyo, bueno, es ponerle algún sorbete, algún helado fresco con algunas especies. Le ponemos estos daditos de naranja. Terminamos con una galleta, en este caso con especies. Y le vamos a poner unas semillas de pipa. Que nos da un toque también herbáceo y nos da un toque como a frutos secos. Y terminamos con un buen aceite de oliva. Y este, bueno, pues ese fin de fiesta de un tocinillo de cielo donde antiguamente, bueno, pues teníamos la costumbre esa o se tenía la costumbre que uno cuando se iba de tapas podés terminar y con tu vinito dulce y tu tapa dulce en otro bar, ¿no? En otro bar de otra manera. Y listo. Espero que os haya gustado y nada, ha sido algo sencillo, rápido y bueno, es de las propuestas que tenemos en nuestro restaurante. Este es para ti, este es para ti que no tiene gluten. Es que no tengo más cuchara de plástico. Ahora ya me lo llevo yo de vuelta. Gracias. 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 Gracias.